Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de Isenacode, chicos. Hoy estamos con nuestra compañera Verónica, porque es que vamos a hacer una comparativa entre los BeatsX y los AirPods, y lógicamente las comparativas se hacen mejor entre dos y los vídeos entre amigos, oye, pues qué mejor, ¿no, Verón? Ya sabéis que nos gusta hacer estas colaboraciones. El caso es que he tenido la oportunidad de probar los AirPods durante ya más de un mes, y bueno, de hecho los tengo, y los Beats, y vamos a explicaros aquí nuestras opiniones al respecto y vamos a tener un combate también. A ver de todo, chicos. Vamos a ir paso por paso, vamos a hablar de diseño, calidad de audio, y luego, uno, va a defender, que seré yo, me toca hacer a mí la postura de defensor de los BeatsX y a ver los AirPods. La verdad es que al final son productos... Me toca, me toca, pero te gusta un poquito más, ¿no? Hombre, tanto como que yo tengo unos AirPods. Es verdad, es verdad. Bueno, pero vamos a explicar punto por punto sus características para que vosotros mismos, pues, toméis la decisión de cuál es el producto que más os conviene. Vamos para allá. Bueno, bueno, vamos a empezar por el diseño. Lógicamente, pues, se alta la vista, ¿no? Los BeatsX tienen cable y los AirPods no tienen cable. Y esto tiene pros y contras. El primer pro veros que los AirPods son súper ligeros y el nombre de AirPods le queda como anillo al dedo, ¿no? Como un guante. La verdad que sí, son ligeros. Te olvida de... Prácticamente te olvidas de que los llevas. El hecho de no tener cables, pues, obviamente, te da una libertad de movimiento que no los otorga los BeatsX, pero todo se ha dicho. También para según qué tipo de deporte, por ejemplo, pues, puede que los BeatsX sean más cómodos. Os voy a poner un ejemplo. Yo cuando estoy en el gimnasio haciendo abdominales, pues, normalmente se me olvida de que llevo los AirPods porque son muy cómodos, pero me doy algún... Con algún gesto me doy en ellos y se me caen. En cambio, con los BeatsX no me pasa eso. El cable, pues, tiene sus pros y sus contras. El mayor pro que tiene, lógicamente, es que tienes la seguridad de que no los vas a perder, ¿vale? Si se te cae un auricular, oye, pues, va a quedar colgando y no va a ir al suelo, no se va a romper con el impacto y, por supuesto, no lo vas a perder. Pero también tiene el mayor hándicap, que tampoco es tan cómodo como el hecho de no tener cable, como el caso de los AirPods, ¿no? Que es como si no tuvieras nada. Y tú me decías, además, Vero, cuando estás haciendo deporte, estás en el gimnasio y tal. El problema que tienen los AirPods, sobre todo, por no tener cable, es que te olvidas. Son tan ligeros que te olvidas de que los tienes y a la mínima vas a hacer flexiones, te tocas, sale disparado un auricular... Bueno... Exacto. Sales a correr y vas con esa inseguridad. Yo por eso normalmente le utilizo una cuerda de seguridad porque voy con la inseguridad de que en algún movimiento, por limpiarme el sudor o lo que sea, pues, sin querer, no me doy cuenta de que los llevo y se me caigan. Y no es lo mismo que se te caigan en el gimnasio que se te puedan caer en un charco o algo así que haya llovido el día anterior. Imagínate, sales a hacer running, el AirPod al charquito. Me da algo, me da algo. Madre mía. Esa es la comodidad de los bits, pero todo se ha dicho. Debo decir que a mí me parece que tiene mucho cable. Yo he utilizado varios cascos inalámbricos con cable y en este caso tiene mucho cable. Y yo normalmente voy solo con uno, el otro lo dejo colgando y al llevar el imán, bueno, la parte imantada esta, pues, normalmente se me engancha con la cremallera de la chaqueta o... Me da un poco de problema si lo veo un poco de jadeo en ese sentido. Bueno, para gustos los colores, por supuesto, ya vosotros juzgar que os interesa más, tener la seguridad de un cable o tener la ligereza de los Airpods en este caso. Si te parece, bueno, vamos a pasar a hablar del anclaje. Son productos primos hermanos e internamente son el mismo producto, podríamos decir. Tienen sutiles diferencias como vamos a ver en este vídeo, pero sobre todo una de ellas es el encapsulado. El plástico que lo recubre, lógicamente es muy diferente el anclaje de los Bits X que de los Airpods. ¿Qué podemos decir de los Airpods? Los Airpods básicamente es el mismo diseño que los antiguos e-Airpods. El punto negativo es que no se adapta a todas las orejas. Obviamente hay oídos en los que no hay ningún problema porque es este el tamaño, el diseño, la forma que tienen. Entonces debes tener ese oído adaptado ahí. Yo conozco a más de una persona que no le son válidos. Tú tienes orejas de Apple. Yo tengo orejas Apple. Tú te pones los Airpods y eso no se cae ni harto de vino, ¿no? Exacto. Yo tengo oreja de Apple, entonces perfecto. Este es el diseño apropiado para mi oreja. Lo que pasa que hay personas que lógicamente tienen una oreja diferente, más grande, más pequeña y los Bits X son mucho más flexibles en este sentido. Primero porque son in-air, te los tienes que meter dentro del agujerito de la oreja y después lógicamente tienen accesorios que tú le puedes poner para anclártelo en la oreja y que no se te caigan ni harto de vino. Los Airpods o te quedan bien o no te quedan bien, pero no hay otra opción, ¿no? No puedes modificarlos ni añadir plastiquitos para el de sujeción y nada más. Exacto. Bueno, pero nosotros, ¿qué preferimos? ¿Anclaje de los Bits X o anclaje de los Airpods? En mi caso los Airpods se cogen muy bien a mi oído, no tengo ningún problema con ellos y los Bits X pues también se cogen muy bien. En este sentido tampoco necesito ningún accesorio más para que se quede más sujeto, ¿no? Bueno, yo aquí lo que destacaría más que nada es... Yo iba a hacer un pequeño comentario. Sí, que a mí me molestan un poco los Bits. Sí que me incluso me pueden molestar. A ti los Airpods no te gustan, ¿no? Me duelen un poco, sí. No me termino de acostumbrar. Todo se ha dicho, hay gente que le van mejor, ¿eh? O sea, los Airpods le van mejor, pero a mí me molestan un poco y entonces me llegan a hacer incluso daño. Yo creo que esto es cuestión de acostumbrarse, pero si tienes los Bits X durante 10 días y los usas cada día, te encantarían, ¿eh? Porque es un genial producto. No, no, si yo no digo lo contrario, que me han dado muchas satisfacciones en algunos puntos, pero esto también lo tenía que comentar, que a mí, cuando salgo a correr y estoy más cierto tiempo, me estaba molestando un poco. Amiga, a ver, tú eres más de los Airpods por lo que estoy viendo, pero cuéntame, cuando te vas a hacer deporte, cuando utilizas los Airpods para escuchar el Isenaco de podcast o escuchas Spotify y tal, oye, ¿cómo cambias el volumen? Sí, eso sí que es verdad. Porque con los Bits X, perdóname, pero tienen aquí unos botoncitos que tú le das aquí, oye, subir, bajar, play, pausa, esto es una maravilla. Los tienes aquí, clac, clac, y haces automáticamente lo que te dé la gana, no en plan, espero que se activa Siri, ping, ping, oye Siri, ¿por qué no pones el volumen al 50%? Que a veces haces así y nunca tocas el Airpods a la primera, tienes que darte... Tampoco, sí, no seas exagerado tampoco, pero hay muchas ventajas también, el hecho de los gestos que están también implementados en los Airpods nos facilita mucho la vida, si echo de menos el control de volumen, porque no me gusta salir a correr y decir, oye, Siri, súbeme el volumen, digo, yo estoy corriendo, ¿sabes? No tengo ganas de ponerme a hablar aquí. Pero sí que los gestos están muy bien implementados y te dan muchas comodidades. El hecho de, voy corriendo, ostras, y quiero hablar con alguien, porque voy corriendo con más gente, a veces corro con gente, fíjate tú. Yo a veces corro con gente, ¿no? Tú a veces corres. Como en sexto sentido. A veces veo muertos y a veces hago deporte. Me saco el Airpod, hablo con quien sea, la canción se detiene, me lo vuelvo a poner y automáticamente sigue. Eso está muy bien, ¿ves? Eso es algo que me parece súper bien. Porque claro, los Airpods, quieras o no, no es muy grave, no es un hándicap, pero sí que es verdad que tienes que pulsar durante tres segundos el botón de encendido para que se empareje con el iPhone. Sin embargo, los Airpods los sacas de la caja, te lo pones y tiene el gesto ese, ¿no? Que es como magia, ¿no? Directamente, lo pones en el oído y ya está funcionando. Y luego, pues bueno, que tienes que ponerlo en pausa, pues te quitas un auricular y ya está, ¿no? Sí que es verdad que en este sentido los Airpods están muy bien. Carecen de controles, pero bueno, si tienes un Apple Watch, pues oye, puedes salvarlo por ahí, Es que los Airpods están hechos sobre todo para ir con este, ¿eh? Para ir con el Apple Watch, todo se ha dicho. Bueno, pasamos al tema de hardware. Para mí, como os decía al principio, tanto los Beats X como los Airpods son productos hermanos. Los dos tienen el procesador, el chip W1 y no estoy seguro de esto, chicos, pero yo diría que estos productos se hacen, vamos, que internamente tienen la misma electrónica, la única diferencia es el encapsulado de fuera, ¿vale? El plástico que le ponen a la electrónica. Entonces, realmente en términos de sincronización funcionan exactamente igual los Beats X que los Airpods, ¿no? Sí, en todo esto lo hemos estado probando y es prácticamente lo mismo. Yo, sinceramente, creo que es el punto más fuerte que tienen respecto a otros auriculares de otras marcas, es el tema de la sincronización que tienen con el ecosistema Apple, que es una maravilla y sí que me voy a quedar aquí con el tipo que tienen los Airpods, con el tipo de sincronización, porque me parece una vacilada el hecho de simplemente abrir la tapa y que aparezca en pantalla en mi iPhone, pues, el estado de la batería, tanto de la batería externa como de los Airpods y eso, que simplemente tengo que hacer así. Bueno, pero eso pasa también con los Beats, le das al botoncito. Pero tú le tienes que dar un botoncito, yo hago así, como si encendiera un mechero, ¿sabéis? Vacilar, vacilar, mola. Bueno, claro, eso está muy bien, Vero, pero ¿qué me dices de la batería? Estos no tienen cajita, pero es que tienen una autonomía de 8 horas y según nuestras pruebas sobrepasan las 8 horas, llegan sin ningún tipo de problema a las 8 horas y además en 5 minutos te dan 2 horas de autonomía, ¿eh? Están muy, muy bien en batería. Sí, aquí tengo que decir que ya me gustaría a mí que los Airpods duraran lo mismo porque normalmente si los utilizo sobre todo para Skypes, para conversaciones y tal, me llega a las 2 horas y media, como le metas ahí mucho tema del micro. Un Skype, con lo que nos gusta a nosotros charlar, o sea, hacemos un Skype en 2 horas los Airpods ya no tienen batería. Bueno, no puedo hacer podcast. Apple, esto no puede ser. En esto sí que tengo que decir que sí, y yo que me olvido siempre de cargarlos, que soy un desastre, pero tengo la comodidad de que voy con una cajita, a donde vaya, y no tengo que estar pendiente de llevar un cable para conectarlo, hago así, en mi cajita los guardo y queda cargado. La cajita de marras, pero Vero, tú eres electrónica, tú sabes perfectamente de que no puedes tener un producto todo el día cargando, porque al final, si no hay movimiento de electrones en la batería, se acaba rompiendo la propia batería. Ahora, Apple ha diseñado un producto donde se está cargando constantemente, quiero decir, si tú los Airpods los utilizas cada día, un par de horas cada día, tres horas cada día, oye, mira, pues bien, creo que es lo correcto, pero aquellos que se compren los Airpods para eventualmente utilizarlos, si los utilizas una vez cada dos o tres días, te estás cargando la batería. A ver, esto yo creo que Apple habrá inventado, habrá creado algún sistema que los proteja. Tú confías en Apple, ¿no? Confío demasiado en Apple, pero todo se ha dicho. A ver, me da que quizás su obsolescencia programada en dos años todos los propietarios de unos Airpods, que los dos tenemos unos Airpods, al final vamos a tener que cambiar por los Airpods 2 cuando salgan. Claro, es muy posible, a ver, yo creo esto, pero yo sé que en dos años me compraré lo próximo, los Airpods con no sé cuántos miliamperios de batería, los Airpods 2 saldrán y serán míos antes de que se me rompan estos. Pero que está muy bien, al final la caja a mí me da mucha seguridad para tener la sensación de que siempre los tengo cargados y en un momento dado, oye, mira, si me quedo sin batería, los meto en la caja, hacemos una pequeña pausa, me voy a hacer un café y en 10 minutitos tengo dos horas de autonomía más o menos. Sí, en esto sí, sí que está muy bien, pero sí, podemos meterle un poquito más de autonomía, aunque es obvio que los Airpods tienen un diseño, un tamaño tan pequeño que es muy difícil también, aquí pueden aprovechar tanto cable, que tienen un lío ahí de cable el muchacho que no sabe dónde meterlo. Bueno, seguimos veros, si te parece, con la calidad de audio y hemos descubierto algo bastante importante, porque sí que es verdad que algunos usuarios de los Beats X los han devuelto porque no les gusta el producto, porque dicen que suenan mal. Para mí, la calidad de audio es igual de buena en los Beats X que en los Airpods. Hay diferencias, como vamos a valorar ahora, pero sí que es verdad que hemos notado que no suenan igual, por ejemplo, los Beats X en Apple Music que en Spotify. En Spotify suenan peor, en Apple Music suenan, desde nuestro punto de vista, bastante mejor. Lo hemos comprobado varias personas. Sí, esto no es solo opinión nuestra, pero bueno, yo realmente he llegado, yo utilizo Spotify normalmente y yo tengo los dos dispositivos y he llegado a hablar con Sergio y lo primero que me dice es, Sergio, no notas esta diferencia en cierto aspecto. Y me dice, no, no, entonces hemos empezado a ver por qué era y el motivo era este, los Beats en Apple Music no suenan, o sea, suenan mejor que en Spotify. Bueno, no es que suenen mejor, es el tema de los graves. Sí, sí, suenan diferentes. ¿Vale? Bueno, metemos ya en este punto, Vero, si te parece. Sí, vamos a aclararlo. A ver, para mí, para mí, los dos suenan igual de bien, pero hay sutiles diferencias en calidad de audio. O más que en calidad de audio, un diferente funcionamiento en el rango de frecuencia, ¿vale? Es decir, los AirPods, desde nuestro punto de vista, aquí coincidimos, suenan más graves que los Beats X y los Beats X, pues podríamos decir, desde mi punto de vista por lo menos, tienen un sonido más equilibrado en frecuencia. Suenan más equilibradamente en todos los rangos de frecuencia, no destacan los graves, donde sí destacan los AirPods, pero por contra, los AirPods, por ejemplo, a mí me da la sensación de que el exceso de graves está tapando otras frecuencias. Por ejemplo, estás escuchando cantar a una persona, la voz no destaca, ¿vale? Destaca mucho más la caja, el bombo, ¿vale? Esto es cuestión de gustos, no es que suenen mejor o peor, simplemente en que tienen un preset diferente. Los AirPods están ajustados para que los graves suenen en exceso, para mí en exceso, y los Beats X, creo, desde mi punto de vista, tienen un preset de frecuencia auditiva más equilibrado. Esto ya es para gustos, por ejemplo, si te vas al vídeo de Marques Brownlee, él dice que prefiero los Beats X. Si te vas al vídeo de Verónica Sierra, pues ella te va a decir que prefiero los AirPods. Pero ambos suenan igual, o sea, ambos tienen muy buena calidad de sonido, y eso que quede claro, pero esto es cuestión de gustos, lo volvemos a decir. A mí me gusta que tenga unos graves más potentes, ¿no? Me gusta más disfrutar de esto. Esto para los que no entendáis mucho, no sé si sabéis los típicos, los botones del altavoz, los típicos botones de botón bass, le das al bass y suena los graves más fuertes, la batería y tal, pues es esto, chicos. Los AirPods yo noto que suenan más, que tenemos más graves. Sí que es verdad que perdemos otro tipo de frecuencias, y esto es a cuestión de gustos. También hay que decir una cosa, y es que el diseño también de los Beats nos mejora en el sentido de la inmersión, o sea, vamos a tener menos ruido externo y eso también es de aprovechar, ¿no? Sobre todo si practicas deportes, al exterior. Sí, el diseño es muy importante. Los Beats X son más inmersivos, como son in-air, de alguna manera te aíslan un poquito más del exterior y eso hace de que te centres mucho más en la música. Los AirPods, por el contrario, que yo creo que en parte, uy, se me van a caer y los podemos perder. No lo esperas que estos son los míos. Esto es lo malo de los AirPods, que se caen en cualquier momento. Con el cable no pasa eso. Sí, pero como veis, que quizás también... Pero fíjate, he hecho un nudo. Eso también es verdad. Que eso me ha pasado con la mayoría de inalámbricos con cable que he utilizado, que se me rompen por el cable. Vale, esto también, el diseño que tiene, permite que, bueno, que la membrana tenga una salida de aire y entonces la membrana yo creo que se aprovecha más, ¿no?, este recorrido y obtenemos más graves. No sé si me explico bien, pero entenderme. Bueno, al final, mira, fijaros, los AirPods tienen por aquí una ranurita, ¿vale? Si tenéis la oportunidad de probar unos AirPods, tapar esta ranurita, que no es más que un escape de aire. De tal manera que notaréis que el audio suena muy diferente, ¿vale? Entonces, bueno, quizás los graves suenan más en los AirPods por la construcción. No porque sean mejores, sino porque han sido configurados para que los graves suenen un poquito mejor. Pero esto no quiere decir que suenen mejor o que suenen peor. Es un preset que tienen por defecto. Insisto, para mí los AirPods suenan en exceso graves y esto hace que se enmascaren otro rango de frecuencias. Los Beats X, para mí, suenan más equilibrados. Menos graves, pero más equilibrados en todas las frecuencias. ¿Es mejor o peor? Esto ya va a gustos. A gustos. Hemos hablado de la calidad de sonido, Sergio, pero ¿qué me dices de la calidad del micrófono? ¿De cómo realiza la grabación o cómo registra nuestra voz? Pues desde mi punto de vista los dos son micrófonos malos. Ideales para llamadas, para Skype, pero no para quizás grabar un podcast o el audio es justito, ¿vale? En ambos productos es bastante enlatado el sonido, pero sí que es verdad que la calidad en el caso de los AirPods un poquito superior. Pero todo se ha dicho que para contestar llamadas, para hacer este tipo de cosas, tampoco se requiere una alta calidad. O sea, ¿no lo puedes poner en el mismo lugar que un micrófono de solapa o cosas así? Sí, lógicamente tenemos el auricular muy alejado en el caso de los AirPods y también en los Beats X porque el cable quizás es demasiado largo y no está pensado para que lo utilicemos como un micrófono profesional. Está para estar ahí básicamente por si nos entra alguna llamada y un poquito más. Bueno, a ver, ¿qué me dices de los precios? Porque claro, valen una pasta los AirPods, ¿eh? Si valían más baratos, todo el mundo se los compraba. Son el complemento perfecto del iPhone, pero es que valen 180 pavos. Sí, pero a ver, que son 30 euros más de lo que tienes en la mano y tengo la fortuna, la ventaja. Ojo, ojo, que aquí me vienen 30 euros para Apple Music, que son 30 euros que puedo consumir en aplicaciones o lo que yo quiera. Sí, pero aquí tengo una batería externa que cargo mis AirPods cuando quiero, sin ningún problema. Tú tendrías que comprar una batería externa para poder cargar los Beats cuando te vas fuera. Pero si tú no choras. Pero si te vas fuera de viaje, ah, amigo. Pues me llevo una Powerbank, la misma del iPhone. Pero ya tienes que ir con ella, yo llevo esta en su cajita que ya voy, lo guardo, donde lo guardo justo la aprovecho para agarrar los AirPods. Son ventajas, ¿eh? A ver, pero cuéntame, tú, si te tienes que quedar con BeatsX o con AirPods, ¿con qué te quedas? Vamos a ver, aquí quiero hacer un paréntesis para que quede bien claro que yo creo que tiene sus ventajas los Beats, por ejemplo, sobre todo para el deporte, porque sí, a mí me gusta, quizás me gusta más como suenan los AirPods, pero luego cuando salgo a correr siempre al final he tenido que acabar comprándome una cuerda de seguridad porque voy intranquila, no termino de estar tranquila con ellos. Sí que es verdad que los Beats pueden resultarme un poquito incómodo este tipo de cable, pero al final son más prácticos. Pero, cariño, tú necesitas unos BeatsX en tu vida, vamos a ver, hemos hecho directos, hemos hecho Skype y no utilizas los AirPods, sin embargo, coges unos AirPods y les pones unos cables, tú necesitas unos BeatsX, reconócelo, te gustan los AirPods, eres una fanboy, pero quieres unos BeatsX. A ver, a ver, a ver, salgo a correr, sí, le tengo que poner una cuerda, pero es que no me hacen daño en el oído, en cambio los BeatsX sí me acaban haciendo daño, es problema de mi oreja, es mi oreja la que es fanboy, yo no, yo no quiero. Pero, cariño, yo también me quedo con los AirPods, eso no quiere decir que los BeatsXX son un mal producto, son un producto genial y desde mi punto de vista valen 120 euros, porque son 150 menos los 30 euros consumibles que te vienen en el cheque, están bastante bien, la calidad de audio es muy buena y que tengan cable, para muchos de vosotros, soy consciente, es algo muy importante, pero perdóname, yo me quedo con los AirPods, pero estos me los llevo yo, que son los míos, ¿eh? ¡Hala! Hasta luego, chavales, suscribiros al canal de Verónica y próximamente mucho más, dale, ¿cómo dices tú esto? Si os ha gustado este vídeo, darle al like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en lo siguiente, ¡chao!